Doctor Barra tiene un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual dialéctica de la Universidad de Chile y un fellowship en psiquiatría de enlace en el Hospital Clínico de Barcelona, así como un máster en competencias médicas avanzadas de la Universidad de Barcelona, España. Actual vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental, es director del Diplomado Internacional Psicogelatría, una mirada hacia el futuro y autor del libro del mismo nombre. Así que sin más preámbulo, doctor Barra, toda su presentación. Muchas gracias por venir hoy día. Primero que todo, agradecerles a ustedes, a los organizadores. Esta es la segunda vez que me toca participar de una actividad que organizan y siempre es de gran calidad. Veo que hay una afluencia de participantes enormes, gigantes, lo cual habla muy bien de ustedes. Y bueno, agradecer esta invitación, sobre todo porque me encanta que las generaciones más jóvenes le estén dando importancia a las personas mayores. Por años la psiquiatría se ha centrado en los adultos, ganó un buen espacio la parte de infanto-juvenil, pero todavía las personas mayores siguen siendo más un tema de hablar y casi de la buena onda que una realidad. Así que estoy súper contento que ustedes le estén dando este espacio porque a mi parecer, y en los años que me dedico a esto, son un grupo distinto, necesitan otras cosas, tienen una riqueza que da la experiencia de vida, que es brutal, de la cual tenemos mucho que aprender, y son un grupo que tiene una resiliencia que es gigantesca. Entonces es muy lindo el proceso. Alcancé a escuchar parte de la presentación del doctor Bromstein, y bueno, más o menos vamos a chocar en ciertas cosas, en el buen sentido del choque, porque es llamativo, como dos poblaciones que están tan extremas, cada una en su polo se parecen tanto. Entendiendo y estoy muy de acuerdo con el doctor, que todavía se sabe muy poco. Esto es ir trabajando sobre la marcha e ir improvisando absolutamente. Muy bien, dicho eso, vamos al tema que nos convoca, que es el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas mayores. Bueno, para nadie es novedad que el año 2019, en octubre, en la ciudad de Wuhan, China, se libera o aparece el famoso y coloquialmente conocido COVID-19. Este es un virus que, si bien puede atacar a toda la población, principalmente ataca a los adultos y es especialmente letal en personas mayores. Perdón. Este virus no solo afecta la parte de la salud, la parte pulmonar, ¿cierto? La parte gástrica, gastrointestinal, sino que obviamente afecta a distintos sistemas y uno de esos sistemas es nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro sistema, nuestra neurología, nuestra salud mental, se vio muy afectada producto de este virus y actualmente estamos viviendo esta otra fase de la pandemia que es el atoque sobre la salud mental y los resultados que han aparecido a raíz de esto. ¿Por qué las personas mayores fueron consideradas un grupo vulnerable? Bueno, uno por la edad. Y esta edad, el tener una mayor edad, va asociado a una serie de fenómenos, como son, por ejemplo, la presencia de plurepatología médica, hipertensión, diabetes, cáncer, asma, hipotiroidismo, etcétera, y obviamente generan una cierta fragilidad y vulnerabilidad en cualquier persona que la padece. Estas múltiples patologías en general van acompañadas de una polifarmacia, por lo menos en promedio entre 3 a 4 fármacos en el mejor de los casos, o incluso mucho más que eso, llegando en algunos casos a 10 fármacos, lo cual puede traer una serie de complicaciones, ya sea a través de los efectos secundarios, de las interacciones, etcétera. Y también va acompañado, en ciertos casos, no en todos, de una malnutrición, recordemos que malnutrición no es solo un enflecimiento extremo, sino que también una obesidad, y una serie de condiciones de vida, por ejemplo, problemas económicos, como deben saber muy bien ustedes, ocurre en nuestro país, dificultad de traslado, dificultad o abandono por los seres queridos, etcétera. Esto de ser considerado una población vulnerable, generó y trajo consigo una serie de restricciones de movimientos, ya que han ido pasando desde la cuarentena absoluta, hasta en algunas comunas actualmente, al paso 4, ¿cierto? Este encierro, este querer proteger a las personas mayores con un punto de vista muy noble, ¿cierto? Trajo una serie de limitaciones que no han pasado desapercibidas. Estas limitaciones son principalmente el aislamiento social, ¿cierto? Este aislamiento social ha ido de la mano con muchas cosas. El no poder ver a la familia ni a los seres queridos, el no poder acercarse a los centros de salud para seguir con el tratamiento de sus patologías médicas, por ejemplo, el no poder ir al dentista para ver su salud dental, el aislamiento social, el quedar absolutamente solo en su casa, tras una serie de limitaciones económicas, recordemos que muchas de nuestras personas mayores tienen que salir a trabajar pese a estar pensionados para poder vivir producto de estas pensiones tan bajas que sabemos que tienen. El cierre de los centros recreacionales, de los programas del adulto mayor, de los centros de madre, etc., los cuales los aisló de su grupo etario, de sus contemporáneos. Todas las limitaciones a las cuales se vienen enfrentados para intentar paliar un poco este distanciamiento, el tener que enfrentarse a internet, a los celulares, a los computadores, a las tablets, etc. O sea, este hecho de querer cuidarlos, protegerlos, generó una serie de limitaciones que, como vamos a ver más adelante, no pasaron desapercibidas y fueron generando una serie de alteraciones e impactando en la salud. Por ejemplo, hubo una mayor aparición de enfermedades cardiovasculares, las que muchos empezaron a desarrollar hipertensión, diabetes, y quienes lo tenían se descompensaron producto del no poder asistir con regularidad a sus controles médicos. ¿Para qué decir desde el punto de vista neurológico y de las patologías neurocognitivas y neurodegenerativas? Se vio, y lo vemos en el día a día, yo lo veo en el centro comunitario Aligüen, donde nos centramos en ver solo demencia, cómo ha habido un disparo de los deterioros cognitivos leves, aquellos deterioros cognitivos leves se han acelerado y han empeorado, incluso llegando a aumentar los trastornos neurocognitivos mayores, como es el Alzheimer, antiguamente conocido como demencias. También hubo un aumento de la mortalidad prematura, también producto de este aislamiento y estas limitaciones de poder acceder a los servicios de salud que antes lo hacían con mayor normalidad. Cuando hablamos de salud, obviamente no podemos dejar de lado la salud mental, ¿cierto? La salud mental se vio brutalmente afectada, generando la aparición de una serie de síntomas, como por ejemplo, fuertes niveles de estrés y de ansiedad, sentimientos de rabia, ira, frustración, culpa, insomnio, los pacientes constantemente o no se podían quedar dormidos, producto del temor que pasara algo de contagiarse, de enfermar o que de un ser querido enfermara, el problema para mantener el sueño, síntomas depresivos como tal, irritabilidad, muchas personas mayores producto del encierro manifestaron empezar a tener problemas con sus padres, con su marido, con su esposa, con algún vecino, producto de este encierro. La aparición de psicosis empezó a llegar a estados de paranoia centrados en lo que podía pasar, me pudo contagiar casi con solo un contacto visual, estrecho, mínimo, y obviamente los duelos. Recordemos que las personas mayores, por la misma vulnerabilidad, tuvieron una gran cantidad de pérdida de seres queridos, tíos, primos, sus padres, en algunos casos, lamentables, sus hijos. Por lo tanto, el proceso del duelo y los casos de duelo en esta población aumentaron considerablemente, sumándole otro factor que podría, que digamos que empeora, dificulta el desarrollo del duelo, y que es justamente que no pudieron despedirse de sus ejes queridos, no podían ir a visitarlos al hospital, había un número muy puntual y muy reducido de personas que podían ir al cementerio, etc. O sea, hubo y hay un impacto en salud mental que es gigantesco producto de esta pandemia. En un inicio, toda esta sobrecarga de información a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en el cual había una vorágine, una superabundancia de información, una infodemia, llegó a decir la Organización Mundial de la Salud, que nos generó una desconfianza, ya uno no sabía qué creer, ya no sabía cómo actuar, que se generó una paranoia de temor, ya, y todo eso obviamente genera pánico, miedo y ansiedad. En todos los grupos etarios, sí, yo tengo una hija, tengo dos hijas pequeñas, y me preguntaban, oye papá, ¿qué pasa con el coronavirus? Oye papá, no podemos salir, oye papá. Entonces, eso más, las personas mayores se vieron absolutamente afectadas con esta avalancha de información acerca del virus, y que lamentablemente muchas veces era sin una base científica clara, porque no sabíamos exactamente a frente a qué nos estábamos enfrentando. Este querer cuidar a las personas mayores, señalar a las personas mayores como el grupo de mayor riesgo, etc., fue generando un estigma, un estigma clarísimo, y se empezó a asociar el envejecimiento como un factor de estigmatización, de mantengámoslo aislado, ¿ya? Me contaban gente del hospital que los vecinos empezaron a aislarlos, los vecinos no querían ir a verlos, algunos porque no querían contagiarlos, otros porque tenían miedo de que estuvieran ellos contagiados, entonces esto generó un abandono súper importante, un nihilismo terapéutico, y una serie de desafíos éticos y morales que fueron emergiendo en el momento, como ustedes deben haber escuchado en más de una ocasión, como por ejemplo, llegar a tener que decidir los equipos médicos quién debía recibir o no asistencia respiratoria, o sea, si ustedes deben haber visto las noticias o se enteraron por familiares lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, en el cual se decía, no, esta persona es muy viejita, tiene menos expectativa de vida, se queda sin ventilador y se lo damos a uno más joven. Tengo entendido que acá en Chile, gracias a Dios, eso no ocurrió, pero a esos dilemas éticos se llegó. Se empezó a valorar, o se puso en el tapete esta menor valoración que la sociedad tiene de los individuos a medida que envejecen, como les decía al principio, todos hablan de lo maravilloso que son las personas mayores, que son casi un libro escrito en vida, etc., pero en la realidad uno se da cuenta que son dejados de lado, que son abandonados, que son estigmatizados. Y eso trajo al frente ciertos conceptos como la resiliencia, la resiliencia de las personas mayores es probablemente mucho más potente que la de los grupos etarios más jóvenes. La capacidad de adaptarse de manera exitosa a la adversidad, ya tienen todo un carrete hasta llegar a ser personas mayores, que los ayuda muchísimo a tener más herramientas para enfrentar situaciones desconocidas, como por ejemplo una pandemia, y la recuperación de las crisis como foco del envejecimiento exitoso. Entonces, esto nos trae a colación y me detengo brevemente la importancia que hay que ir dándole a las personas mayores. Son un ejemplo gigantesco, yo hablaba con personas mayores y hasta el día de hoy la mayoría sale con mucha precaución, probablemente son un grupo mucho más precavido y si no lo hubiéramos encerrado como se les encerró, que entiendo que en una primera etapa fue para protegerlos, pero en una segunda etapa les generó mucho disconfort, muchas complicaciones, les aseguro que ellos por sí solos y por la historia que han tenido de vida y la experiencia se hubiesen guardado. Hasta el día de hoy tengo, entre otros, a mis padres que son personas mayores bien añosas que salen con su mascarilla, con el gel y a situaciones muy puntuales, o sea, se siguen cuidando pese a lo avanzado que vamos por lo menos en estos momentos en Chile con la pandemia. Entonces, si se dan cuenta, la pandemia afectó a las personas mayores desde un punto de vista emocional, conductual, cognitivo y físico, ¿cierto? Y además apareció otro fantasma que también escuchaba y que apareció en los niños que comentaba el doctor Bromstein que es el maltrato, el maltrato hacia las personas mayores. Ya antes de pandemia la OMS decía que uno de cada diez personas mayores sufría algún maltrato, ya sea físico o psicológico y se vio que las medidas de aislamiento social ocasionan un mayor riesgo de violencia doméstica. ¿Quiénes son los que reciben más estas agresiones de violencia? Principalmente las mujeres con casi con un 70, 74%, el nivel de riesgo severo de recibir violencia llega a casi un 20%, siendo un 10% reincidente, o sea que ya han recibido algún tipo de violencia previa y en general el 80% son ejercidos por la familia, lo cual es súper triste y nos lleva a enfocarnos y a cuidar mucho a esa familia, a tratar de evitar el síndrome del cuidador, tratar de dar todas las herramientas para no llegar a colapsar y generar un maltrato, yo lo veo mucho en las personas mayores cuando están partiendo con una demencia, yo hablo de este tema con las familias porque les advierto el riesgo de que en un momento determinado pueden llegar a desesperarse y sentir el deseo de agredir incluso a su ser querido, muchos me dicen doctor, ¿cómo se le ocurre? Usted casi está loco, ¿cómo me dice eso? y algunos después de meses me dicen doctor, yo me he dado cuenta gritándole más que antes, por lo tanto es súper importante tener en cuenta este proceso. Con respecto a la violencia psicológica es bastante más alta que la física pero no por eso vamos a decir hoy que bueno porque la violencia psicológica es menor, no, ojo, es tan o más mala que la violencia física y estamos hablando que más o menos el 65% de los casos son de tipo violencia física psicológica perdón violencia psicológica si bien todavía sabemos que hay muy pocos estudios al respecto los países más desarrollados que han empezado a trabajar con ciertos grupos y a raíz de eso les quiero mostrar un estudio que se realizó en el Reino Unido con un N de casi 600 personas entre personas con adultos mayores gente con demencia y cuidadores los cuales utilizaban con frecuencia ciertos ciertos soportes sociales ciertos estos grupos de soporte social los cuales con la pandemia se cerraron absolutamente que fue lo que arrojó este estudio en conclusión arrojó que efectivamente el cierre de estos centros de estos soportes sociales en comparación a cuando estaban abiertos mostraron que producto de no poder usufructuar de estos centros de soporte la calidad de vida de esas personas empeoró hubo más sintomatología ansiosa y obviamente hubo una mayor presencia de deterioros y síntomas cognitivos en pacientes que ya tenían demencia o sea efectivamente el cierre de estos de estos soportes sociales generó una merma yo lo veo en el día a día en el Aligüen en este centro de demencias como les decía que trabajo como los pacientes en este periodo de seis meses en el cual hubo que cerrar el centro y solo pudimos hacer seguimiento a través de telemedicina de llamadas telefónicas se fue observando un mayor deterioro cognitivo en los pacientes aparición en algunos casos de irritabilidad de desajustes conductuales y en los casos más severos la aparición de alteraciones sensoperceptivas como alucinaciones bisexuales o auditivas con respecto a la demencia y el COVID fue un grupo que fue de alguna manera bastante más golpeado incluso que las personas mayores que no lo padecen este es un estudio del Lancet del 2020 está bien fresco y que fue lo que arrojó mostró la situación y la realidad que estaban viendo las personas con demencia relacionadas con un menor acceso a la información sobre la pandemia obviamente mucha mayor dificultad para recordar ciertos procedimientos que había que llevar a cabo como por ejemplo el uso de la mascarilla o comprender cierta información que se les proporcionaba esto obviamente generaba este ignorar estas medidas de protección generaba que podía exponerlos a una mayor probabilidad de infección y por ende de hospitalización y mayor riesgo de contraer el COVID además este grupo aparte de ser en general personas más añosas tenían las limitaciones y los deterioros cognitivos que hacían aún más difícil que pudiesen utilizar mecanismos de telecomunicaciones para tener contacto con su médico con un familiar con el cuidador etcétera y por lo demás dependen de un tercero en la mayoría de los casos por lo tanto necesitaban de que hubiese un tercero para poder acceder a todas las telecomunicaciones que fueron en un momento las grandes herramientas que tuvimos para desempeñar nuestro día a día por otro lado el sentirse tenían más riesgo de sentirse solo abandono y volverse mucho más retraídos entonces los expertos internacionales en demencia y la Alzheimer Disease International lo que sugirieron fue sí o sí que estos pacientes tenían que tener el apoyo de un familiar y o cuidador en general acá en Chile la mayoría de los cuidadores son familiares son de sexo femenino el 70% se necesitaban con urgencia o sea estos pacientes no podían quedar solos también tiraron las orejas a los centros de salud solicitando que se debía brindar un apoyo psicosocial y de salud mental sí o sea había que salir a buscarlo había que salir a contactarlo sí o sí la orientación de autoyuga de autoyuga para reducir el estrés como por ejemplo el yoga los ejercicios de meditación de relajación el intentar introducirlo a el conocimiento de ciertos medios electrónicos para poder dejar de lado este aislamiento que estaban teniendo y que obviamente quienes tenían un familiar con demencia debían tener un contacto absolutamente frecuente con estos familiares las medidas de protección bueno cosas que hemos ido aprendiendo que se han ido armando uno es la preparación ya tenemos que tener súper claro el nivel de preparación que requiere el enfrentarse a una pandemia como tal cuáles son las necesidades que tiene este grupo etario las necesidades inmediatas a corto mediano y largo plazo obviamente eso es una de las grandes enseñanzas que vamos a tener a futuro posterior a esta pandemia las medidas preventivas este es un grupo que requiere de mayor supervisión al igual que los niños durante el aislamiento justamente por el riesgo principalmente de caídas o el riesgo de no tener las instalaciones necesarias para tomar medidas de precaución como por ejemplo el lavado de manos la salud recordemos que este es un grupo que tiene mucha comorbilidad médica entonces el poder tener las condiciones de preservar estas condiciones mantener estas patologías estables o evitar la aparición de otras enfermedades es fundamental para mantener el sistema inmune en las mejores condiciones y evitar que el paciente enferme y tenga hospitalizaciones innecesarias también es súper importante realizar los controles domiciliarios sobre todo de temperatura de glicemia y presión arterial en eso la atención primaria los CEPAM los consultorios anduvieron muy bien yo creo hay que sacarse el sombrero si bien siempre podría ser mejor yo creo que hicieron una gran labor de acercarse hacia este grupo e ir tomando todas estas medidas fundamentales de precaución la nutrición recordemos que hay muchas personas mayores que tienen problemas de malnutrición y esta malnutrición sabemos que puede afectar la inmunidad y a los con las defensas más bajas y enfermar el potenciar la actividad física en este caso en lugares interiores ya incluyendo el yoga el ejercicio simple etcétera y las actividades sociales o sea potenciar a través de los medios electrónicos la comunicación con familiares y amigos se sabe que son medidas de protección fundamentales que todas estas tenemos que utilizarlas hasta de hoy de anteayer ayer hoy y hacia adelante las actividades religiosas y de otro tipo como por ejemplo la meditación para reducir la ansiedad y permitir que las personas mantengan una visión más positiva de lo que viene en una visión menos pesimista la gente que es creyente en cualquier tipo de religión se vio que se pudieron aferrar a su religión a su iglesia a su guía espiritual y eso también los ayuda y los protege durante este proceso de pandemia y las direcciones futuras que es el empezar a conocer nuevos métodos y aplicaciones de comunicación para mantenerse conectados tenemos que alfabetizar a toda nuestra población de personas mayores sobre el uso de las telecomunicaciones en conclusión cuando termine la emergencia sanitaria seremos conscientes de la importancia de los hospitales cuente con equipo y profesionales expertos en el apoyo a los enfermos terminales y sus familias queda mucho por aprender y la respuesta de la psicología geriátrica y de hecho de toda la atención sanitaria al COVID y su impacto más amplio cambiará considerablemente en ellos los próximos meses y de hecho los próximos años muchas gracias doctor por su presentación vamos a ver si tenemos tiempo para unas preguntas hemos habilitado a Rodrigo Abarca que va a preguntar a continuación Rodrigo adelante buenas tardes me escuchan bien ya mire lo que pasa es que la pregunta es media amplia yo llevo ya casi ocho meses trabajando en una clínica psiquiátrica de ámbito ambulatorio con las limitantes que eso ofrece porque de verdad he visto gran cantidad de pacientes en distintos ámbitos lo que pasa es que hay uno que hay un caso o sea hay un par de casos que me llamaron harto la atención aunque se alejan un poco del margen porque si son adultos mayores pero tenían una comorbilidad importante los dos tenían retraso mental eran de distintas familias hombre y mujer ambos hicieron un brote psicótico en relación a una noticia mala por ahí va mi pregunta el asunto es que como extendiéndolo a otros adultos mayores que también he visto afligidos por noticias malas con notas comorbilidades más digamos frecuentes que podemos hacer exactamente para resguardar a los adultos mayores de esta situación ¿qué sería lo más adecuado para darles la contención que necesitan para así no agobiarse de más o como en el caso de los pacientes que digo no hagan brotes psicóticos directamente porque eso les pasó Sí gracias por tu pregunta Rodrigo a ver lo primero que hay que hacer es tener un criterio clínico ético y discernir si contarles esta problemática esta situación compleja vale la pena en estos momentos acordémonos que estamos en un momento de mayor fragilidad en el caso de personas con discapacidad intelectual hay una mayor fragilidad que ya se sabe extendiendo un poco más a los pacientes con demencia y a los otros pacientes personas mayores que tienen alguna comorbilidad médica están mucho más sensibles a este tipo de situaciones entonces lo primero es decir contarles ahora ¿es necesario sí o no? y de caso de ser necesario ¿qué le voy a contar? y ¿de qué forma le voy a contar? el cómo yo relato una historia o cómo yo informo es fundamental porque yo puedo decir oye se te murió atropellaron a tu tío a decirle oye mira lamentablemente falleció sin entrar en detalles ¿me entienden? entonces el cómo decirlo cuándo decirlo y a quién decirlo es yo creo que la clave de todo esto cuando yo ya me veo enfrentado a una situación en la cual yo tengo que decirlo no me queda otra y lo ético y lo correcto es decirlo hay que tomar todas las medidas sobre todo de contención psicológica social y farmacológica en caso de ser necesario se sabe que los pacientes con discapacidad intelectual o con alguna alteración sensorial como por ejemplo hipoacusia ceguera etcétera tienen una mayor facilidad de hacer episodios psicóticos por lo tanto en esos pacientes aparte del soporte y la contención emocional hay que estar muy atento a la aparición de los primeros síntomas o atisbos de síntomas en los cuales hay que dejarle un aporte farmacológico acorde y que pueda ayudar a manejar de mejor manera todas estas descompensaciones claro en el caso de los pacientes que digo los que tenían los que tenían la comorbilidad de retraso mental ellos bueno uno de ellos empezó con sus episodios psicóticos súper floridos me tocó verlo en consulta en relación a que vio malas noticias sobre muertes relacionadas con el COVID entonces empezó a haber fuego en todos lados eso le pasó el otro le pasó que aparentemente le dijeron que ya no podía salir a visitar a sus primos al taller que le gustaba acudir y empezó a ver ratones ratones que lo atacaban la cosa es que después por lo menos en el caso del segundo que es decir lo seguí viendo en forma más continua al menos en el caso de él hacer un poco de control de los tesoros ambientales excepto el de los paseos que eran difíciles de administrar funcionó parcialmente en contener el tema de las alucinaciones pero me habría gustado llegar cuando antes de que ocurriera el gatillo porque eso fue fue como un antes y después por eso tiraba la pregunta en realidad sí sí es súper importante eso que mencionas y que yo ponía una de las láminas el evitar que las personas mayores o estos pacientes con discapacidad se mantengan más distante de toda la información como yo le decía fue una avalancha de información innecesaria muchas veces desinformada muchas veces sin un sustento real para poder desarrollar para poder para poder cuantificar realmente de lo que se estaba diciendo que era realmente lo importante y que es lo que científicamente estaba demostrado hasta el momento entonces yendo a ese caso puntual efectivamente lo ideal era yo qué hacía con mis pacientes no vea televisión infórmese a través de un diario que en general son mucho menos sensacionalistas pregúntale a la familia en general las cosas en meses no cambiaron nada no cambiaron nada la información se sabía muy poco igual solo eran especulaciones y la especulación siempre genera más ansiedad y angustia y como les decía en el caso de tener que decirte un familiar se murió etcétera tomar todas las medidas de contención emocional apoyo psicológico apoyo social y en el caso de que eso no fuera suficiente empezaron a aparecer todos estos síntomas psicóticos o de ansiedad o síntomas depresivos iniciar algún tratamiento y manejo farmacológico a la brevedad posible sí eso el punto que me dice lo de restringirles la tele y también mandarlos a leer diarios también los apliqué en casi la totalidad de mis pacientes durante el periodo más álgido de la cuarentena y todavía se los digo sigo diciendo ahora de hecho voy tan lejos como decirle que la televisión nacional está asquerosa se lo digo así que vean el cable sí realmente no no la televisión actual está buscando tanto sensacionalismo que evidentemente nos coarta la posibilidad de tener una televisión un poco más educativa que algo tan tan especulativo claro bueno gracias por la respuesta va a servir harto qué bueno muchas gracias Rodrigo bueno a continuación está María José Bernal que también tiene una pregunta María José estás habilitada sí hola mi pregunta es que bueno en la clínica se está habiendo harto trastorno del sueño y frente a eso la primera intervención que hago es educar sobre higiene del sueño pero muchos son reticentes de por ejemplo cambiar la tele de la pieza al living o no ver televisión por lo menos una hora y media antes de acostarse me está costando mucho sacarle la televisión yo trabajo en una comuna vulnerable en la comuna padrottado entonces frente a esa realidad ciertas medidas que se enseñan no son aplicables entonces mi pregunta es cómo lo podría intervenir usted muy buena pregunta María José efectivamente y lo está haciendo muy bien la primera indicación es la higiene del sueño la psicoeducación evitar que duerman siesta evitar cierta alimentación evitar café después de un cierto horario tres de la tarde evitar bebidas energéticas evitar grandes cantidades de té acuérdense que la teína tiene un efecto activante pero sobre todo en comunas más privadas socioeconómicamente hablando ocurre que tenemos pasos muy reducidos donde la televisión está o en el living o en la habitación en lugares donde más pasa la gente y ahí no queda otra forma que psicoeducar 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 a la persona psicoeducar sobre los riesgos que esto genera psicoeducar sobre la importancia del dormirse temprano explicándoles el porqué explicándoles que durante la etapa del sueño se fija toda la información se procesa la memoria se genera recuperación neuronal se genera la recuperación de los neurotransmisores de los receptores darle algún tipo de sustento biológico más allá del solo decirle es que hace bien dormir ya eso les puede hacer sentido apoyarse en el resto de la familia si es que vivían con algún hijo etcétera buscar aliados que puedan psicoeducar a esos pacientes si pese a toda la psicoeducación la alianza con familiares esto no resulta y los pacientes siguen con insomnio ahí ya hay que empezar a utilizar algún tipo de terapia farmacológica que pueda apoyar la sedación ya y eso puede ser la utilización de algún medicamento antidepresivo con poder sedante estilo trasodona que se utiliza bastante si con eso no nos va bien tal vez utilizar algún antipsicótico entendiendo que los antipsicóticos per se no tienen una indicación de ser para el tratamiento del sueño y en casos bastante más alejados o con muy mala respuesta ya pensar en algún tipo de drogaceta estilo solpidem sopiclona pero eso sería probablemente la última opción muchas gracias doctor pasemos a la siguiente pregunta por parte de sofía traboco muchas gracias hola doctor buenas tardes mi pregunta va dirigida en torno a qué hacer o qué qué paso seguir con qué cadena de emergencia se podría activar si yo me encuentro a un adulto mayor descompensado sin elementos de protección personal perfecto la pregunta es que esta persona no tiene elementos de protección personal o yo no tengo los elementos de protección personal esta persona este adulto mayor no tiene los elementos de protección ya perfecto en el caso por ejemplo que usted se acerca al domicilio del paciente y se da cuenta que esta persona no los tiene usted sí o sí antes de llegar a esa casa tiene que ir con un botiquín lleno de todos estos elementos de protección personal llámese mascarilla llámese pechera llámese gorro de estos fundas de zapatos etcétera tanto para usted como para el paciente ¿ya? si el paciente está solo y el paciente no quiere colocarse estos GPP pensemos que un paciente con demencia que vive solo usted tiene que mantener absolutamente la distancia y solicitar inmediatamente apoyo al servicio psicosocial de su consultorio o del hospital o del CEPAM o del COSAM que usted pertenezca ¿ya? para que esos equipos puedan informar a la municipalidad y puedan tomar todas las medidas de salud necesarias para que ese paciente esté en las mejores condiciones y reciba estos elementos de protección personal ¿ya? en el caso de que haya una familia o haya otras personas hay que indicarle que tienen que tenerlos que tienen que comprarlos que tienen que utilizarlos y psicoeducarlos el por qué es necesario tener estos elementos de protección personal pero insisto siempre cuando uno va a domicilio no solo puede ir con sus propios elementos de de protección personal sino que tienen que ir con un pequeño pack al menos de mascarilla de alcohol para poder utilizar y prestarle a estos pacientes yo he tenido que pasar mascarillas en 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 policlínico en en el hospital le he tenido que pasar a estas personas cuando lo han necesitado y yo yo soy estudiante todavía pero imagino que puede ocurrir que en la calle me puedo topar con con algún adulto mayor en medio perdido que yo vea que ando sin elementos de protección mi pregunta iba más dirigida yo por ejemplo tendría que llamar a la ambulancia a carabineros o cuál cuál debería ser ahí mi labor en ese caso llamar a carabineros avisar a carabineros yo creo que todos como personal de salud actualmente tenemos que andar con mascarilla para nosotros y unas dos tres más de yapa yo ando en mi bolso con cuatro o cinco mascarillas todos los días todos los días y con alcohol gel ya con eso tenemos una barrera básica de protección con el cual podemos ayudar a ese paciente podemos pasarle su mascarilla podemos tomarlo porque con el alcohol ya vamos a tener un cierto grado de protección y efectivamente la cadena es si el paciente está absolutamente desorientado y no puede aportar ningún dato carabineros si el paciente puede otorgar datos tratar de contactarse con los familiares a la brevedad posible ya agradece Sofía super bueno vamos con la última pregunta por parte de María Jesús Rojas ¿se me escucha? si super adelante hola yo quería hacer una pregunta si es que un adulto mayor ya como que desarrolló depresión debido a este contexto de la pandemia hay como una vuelta atrás con todo lo que le pasó como que se puede como como muy ciencia ficción volver como al punto de inicio para que se recupere precisamente teóricamente toda depresión monopolar es autolimitada y con tratamiento debería responder bien que es lo que ocurre principalmente en las personas mayores que probablemente recibiendo un tratamiento adecuado y a tiempo todos los síntomas emocionales todos los síntomas de la esfera anímica deberían mejorar donde existe el pero y donde cuesta más volver al nivel basal es con los síntomas cognitivos que aparecen en los episodios depresivos en general quedan con pequeñas no sé si llamar secuelas es lo correcto pero quedan con pequeñas fallas cognitivas que probablemente antes no tenían acuérdense que con toda depresión hay muerte neuronal y toda muerte neuronal genera una alteración de todos los circuitos y esa alteración de los circuitos hay que regenerarla una vez que pase el episodio y en las personas mayores esta regeneración neuronal se sabe que es bastante más lenta entonces muchas veces lo que podríamos quedar diferente al basal es las fallas cognitivas la parte anímica la disminución de la angustia la desaparición de la angustia la mejoría del sueño deberían teóricamente al menos desaparecer con un buen tratamiento y un tratamiento previo sobre todo si es el primer episodio si ya sabemos que un paciente con unas depresiones recurrentes probablemente el resultado va a ser bastante más más malo y no vamos a encontrar un paciente bastante más deteriorado que el basal que tenía antes de enfermar agradece bueno doctor muchísimas gracias al parecer no hay más preguntas muchas gracias por su tiempo venimos a hablar de un tema que es muy importante ojalá tuviésemos más oportunidades así y bueno y dejarlo siempre invitado que más que venido a nuestra actividad de nuestra academia así que eso muchísimas gracias muchas gracias a ti Pablo de nuevo a todos los organizadores y a todas las personas que estuvieron acá presentes y el interés de las preguntas siempre yo creo que cuando hay preguntas quiere decir que el tema interesó así que no olviden a las personas mayores son una fuente de riqueza extraordinaria muchas gracias los dejo que tengan bonito fin de semana y nos estamos viendo muchas gracias doctor que tengo que